Ike vs Kron Queremos que esta pelea empiece con dos stats Estoy seguro que si nuestro compañero Lord hubiese pillado el mismo combo También hubiese decidido irse por la kill ahí Para matar rápido Tenemos ahora a Castle contra las cuerdas Está aquí en la orilla, no? Puede salir muy bien Hay que tener cuidado también del counter que se hacen naturalmente estos personajes Ya que pueden hacerle counter a Luffy de cada uno respectivamente Y matarse muy muy fácilmente Así que vamos a tener esa pequeña ventaja, desventaja por parte de los dos jugadores Ahora Castle toma la delantera Parece que la estrategia de matarse con el al principio funcionó Y de nuevo 1B Esto puede pasar mucho en este set Porque los dos tienen ese tipo de jugada Si ustedes creen que vamos a salir tarde de esto porque todo se ha ido a Game 5 Puede ser verdad que nos vayamos a puro Game 5 Pero estas peleas son explosivas Ya vimos perezoso contra Castle Ese set no duró mucho Esta pelea duró a lo más un minuto y medio Así que esto va a ser rabio chicos Aunque se vaya a reset va a ser rabio por las cualidades O sea la forma en que juegan estos dos jugadores Muy muy agresiva Muy de lograr golpes fuertes Y sacar stock early Unos 0 no más para Castle Esto recién comienza Vamos a ver que stage está eligiendo Castle ahora Voy a hacer un pequeño cambio Ahora si chicos empezamos con el segundo mat Tiene que arreglar algo acá del layout Vemos que los dos chicos como dije Van a empezar muy muy agresivos a jugar No se van a perder ni una Tlanjean ahí Suena el sonido del clan que tanto nos gusta Ya 80% para Castle 70% para Lord Lord buena combinación Lord va a sacarlo afuera Casi casi llega este concept Pero no alcanza a llegar 129% para Castle Ahora Logra fin a quitar el stock Lord Esta pelea que va mucho más normal Mucho más que la anterior Uy casi le llega ese Smash Los dos están Como dije los dos Van a buscar golpes fuertes Para terminar rápido con las stocks de los otros Son características que tienen los personajes Y sobre todo estos dos jugadores Lord 100% Baja bien con el backer Castiga el landing Vamos a ver que hace ahora Intenta el F-Smash No pasa nada Up-B para Ufff Logra castigar muy bien la opción del Up-B Ahí Castle Empatando en stock Pero todavía está En bastante ventaja porcentual Impecable Como hace el cancel del Side-B Aprovechándose la plataforma Cayendo sin lag Y al tiro el Upper Me gustó mucho esa jugada De De Lord Empiezan los combos de Castle No logra conectar el segundo Pero si el tercero Sigue la presión de Castle Logra sacárselo de encima con el Up-B Lord Buen Dauntil dado vuelta Va a querrar Impecable como lo hace Y creo que eso lo va a matar No queda sin salto Perfecto como lo hace el Lord Me gustó mucho ese Dauntil A Faire Que metió ahí Justo en el momento indicado Y como ya no tenía asalto Nuestro compañero Castle Lord simplemente se fue a buscarlo Al infierno Y se lo llevó 1-1 Bastante cerrada estas partidas Pero bastante explosivas Vamos Vamos no más 1-1 Caster versus Lord Empieza el tercer match Entre estos dos jugadores Recordamos que Recién es el primer set Buen combo ahí Con los Faze A Up-B 58% Para Para Lord Sacando la ventaja Al principio Castle Buen Backer Eso no lo va a alcanzar a matar Se reincorpora muy bien Lord Con ese Side-B Buen Neutral Cayendo a la espalda Crosopeando El escudo de De Lord Y conectándolo Confirmándolo Con un F-Smash Va a castigar el Up-B Con su propio Up-B Sacando daño seguro Agarre Para abajo Upper Upper Y Lord Empieza con su juego de Neutrales Dash Attack Lo tira para afuera 3 vías para Castle Una vía entera de ventaja ¿De dónde son estos muchachos? De Chile Los dos jugadores son de Chile Como ya lo había mencionado También los dos de la misma región La quinta región De Chile Se están enfrentando aquí En la final Del Last Hit Número 6 Bastante peleado Todo esto Con ventaja Castle Uff Se lo tragó ahí con ese Up-B Intentó Pegarle ahí Con el Eftil Pero justo pasó La espada Entre medio Y logra llevarse Al infierno Al Lord Ya con solo una vida Una vida entera de ventaja Para Castle Impecables los combos de Lord Va a castigar el landing Pero cae muy bien Castle Agarre para atrás Va a castigar arriba Con el Faire Intenta el Down-Til No pasa nada Sigue en la orilla Nuestro compañero Castle Sigue en presión La presión que ejerce Lord Es bastante Con ese rango De la espada de Ike Pero Castle Se pone en campaña Para terminar Con su último stock Pero impecable Como tira Lord Ese Eftil Al intento de colgarse Con Dodge De Castle Sabemos que Es muy posible Que se cuelguen con Dodge Estos dos personajes Ya que si Va para abajo A buscar el Down-B Osea el Up-B El otro va a poder tirarles El counter Y va a ser G Para ellos Una vida para cada uno Esto no está nada dicho Sabemos lo que puede hacer Ike 53% Ya para Para Castle Esto que se pone A favor de Ike Muy pronto Lord con todo el stage control Con todo el control de la escena Pero Ese Eft-Dodge ahí Hace que Castle Muera Y Lord Seguirá esta victoria Que tenía toda la pinta Que iba a ser para Castle Tenía días de Stock de ventaja Pero Sabemos que Lord es un top player Aquí de Chile Y Como bien top player Sabe muy bien Como dar vuelta A estas situaciones Como aprovecharse De las situaciones De ventajas del otro Y logra El 2 a 1 Lord Bien Cuando bien bien sólido Match point Match point Ahora para New Lord Está a punto de llevarse El torneo Vamos a ver si cierra el torneo Aquí O si Castle puede Dar más que hablar Vamos a ver si puede lograr Un reset ahí No se ha actualizado Lo de Thunder Porque Nuestro compañero aquí Rayman Se tuvo que ir Igual le damos muchas gracias A él Por su gestión Ya es bastante tarde Se alargó un poco el torneo Bueno eso pasa también Cuando Cuando hay stream Y las peleas tienen que esperar Un poquito a que termine La otra de stream Eso pasa Pasa bastante Pero ya que estamos en la recta final Lord A punto de Terminar con este torneo Aunque la verdad Yo no quiero que acabe Yo quiero seguir Vender jugando A estos dos jugadores Así que Puede sonar favoritismo Algo Pero si Estoy apoyando a Castle Simplemente Para que nos den Más y más Show de Smash Quiero ver más Smash Quiero ver más Jugadas épicas Así que Denle nomás con todo Aún así Apoyo mucho a Lord Porque es un Muy gran jugador Y tiene las capacidades De cerrar esto Aquí y ahora Vamos aquí Lord Me llamó Me dice que hay que revisar El Smash G Seguramente está puesto Para Para 3 Mejor de 3 A veces pasa eso Vamos a ver Vamos a ver Ah no si chicos Juegan Juegan al mejor de 5 Es el mejor de 5 Solo que En Smash G Hay que configurar Cada match Hay que ponerle Si es el mejor de 5 O es el mejor de 3 Debería ser automático Pero Es así Así que ustedes Jueguen nomás Mientras Y yo arreglo eso Al último Le pongo yo el score Así que No se preocupen Jueguen nomás Si me están escuchando Pueden banear ahí En el chat Hacerlo de manera manual Como se decía Antiguamente Y yo de ahí Marco el score de la pelea Por otra Por otra Tengo uno ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que configurarlo Pero dije a los chicos Que jugaran nomás Y yo ahí Maquineaba No hay ningún problema Así que Nos vamos al cuarto game Nomás 2-1 para Lord Match Point Y empieza Lord Nomás con un 26% ¡Uy! Ese Smash Que le llega A Luke B Tradean Pero obviamente El Smash es mucho más fuerte Y ese sí que tal vez No se esperaba Que conectara Castle Del segundo Smash Que conecta así Medio raro Pero conecta A Lord Yo creo que le vale Y ahora Lord Nos vemos que está Jugando con mucho más cuidado No se está comiendo Ningún golpe Porque parece que Quiere terminar el torneo Aquí Está buscando los combos Así Bien simplecito Jugando de a poquito Lord Lo vemos bien Jugando bien Metódico ahora Y Castle Se va a tener que Adaptar a esto Va a tener que encontrar La situación perfecta Para conectar sus combos Y sus golpes fuertes Uy Impecable Ahí lo hace Lord Pero Ike Es muy pesado Entonces no se va a morir Con un F Smash Desde tan lejos Del Black Zone Lo tira para afuera Ahora en ventaja De posición Lord Sabemos que Esta ventaja es peligroso Y intercepta Muy bien Me gusta como Moldea Ahí Lord Se echa un poquito Para atrás Para hacerle pensar Al otro Que está en buena zona Y puede adelantarse Y justo cuando se adelanta Intercepta Con un increíble Dash attack Pero Responde Castle Con su típico Jab A Rarbacker Con el combo Ahí Impecable Acumulando daño 50% Trabajando Para lograr el combat Es una vía entera De ventaja Que tiene Castle Ahora Y Lord Te está aprovechando Empieza Con el yugleo No lo va a dejar caer Y no Se lo sigue dejando caer Ahí pudo caer Castle Pero se llevó Mucho daño Eso lo va a matar No Guardó Como top player Siempre Guardó en el salto Para ese tipo De situaciones O ese Dauntil Que pegó ahí Como antiaéreo Casi Grab para afuera Esto puede ser el final No se recupera Bastante bien Chrome No se quiere rendir Eso No lo va a matar Uh Si lo mató Fue increíble Ahí como Lord se echó Para atrás Para caer Encima de la plataforma Y esa Pequeña altura Que Que da la plataforma Hizo que Aunque Castle haya hecho Un DI de los dioses Porque fue un DI de los dioses Aún así No fue suficiente Para frenar Tanto knockback De Luke B Y Lord Se lleva El torneo Señoras y señores Si Lord Hubiese caído En el piso Principal del stage Castle Lo hubiese Se volvedivido Pero Lord Sabe muy bien Cómo usar esas opciones Sabe muy bien Cómo aprovecharlas Y La hizo Entero bien Felicidades a Lord Por llevarse El last kit De un 3-1 Felicidades también A Castle Por su Segundo lugar Y muy buena run Que hizo Hizo bastante buena jugada Salieron unos combos Ahí Bastante buenos Que Ojalá Después podamos Clipiar Felicidades a Lord Y muchas gracias A todos los chicos Que se quedaron Viendo hasta tantas